Hola. Como nutricionista, es un placer ayudarte a conocer los alimentos que son ricos en triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial que el cuerpo utiliza para producir serotonina y melatonina, dos neurotransmisores importantes que regulan el estado de ánimo y el sueño. A continuación, te presento una lista de alimentos que contienen triptófano. Huevos. Los huevos son una excelente fuente de triptófano, además de ser ricos en proteínas de alta calidad. Pavo. El pavo es una buena fuente de triptófano, especialmente el pavo oscuro. Semillas de calabaza. Estas semillas son ricas en triptófano, y también en otros nutrientes importantes como magnesio y zinc. Queso. Algunos tipos de queso como el parmesano, cheddar y suizo, contienen triptófano en cantidades significativas. Plátanos. Los plátanos son una excelente fuente de triptófano, y también contienen otros nutrientes importantes como la vitamina B6 y el potasio. Nueces y semillas. Almendras, nueces, semillas de girasol y semillas de sésamo son ricas en triptófano. Soja. La soja y sus productos derivados como el tofu, y la leche de soja, son ricos en triptófano y también en proteínas vegetales. Es importante recordar que el triptófano no se encuentra en cantidades significativas en ningún alimento en particular, por lo que es importante seguir una dieta variada, y equilibrada que incluya una variedad de alimentos saludables.